Con la llegada de la primavera, la cuarta parte de la población sufre alergias, siendo la rinitis alérgica un síntoma de lo más frecuente. Durante esta época, la congestión nasal, la tos, el lagrimeo y el pico nasal nos dificulta la respiración, hacen que no obtengamos el oxígeno que necesitamos. Nos sentimos incómodos y nuestro bienestar se ve perjudicado, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Para hacer más llevaderas estas infecciones respiratorias podemos utilizar aceites esenciales. Con una aplicación tópica o con sus vapores podremos aliviar diferentes problemas respiratorios, minimizar la congestión o calmar los síntomas de estos problemas. ¿Puedes saber qué son y cómo nos benefician? ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son compuestos aromáticos volátiles que acontecen de forma natural y se encuentran en las semillas, los tallos, las raíces, la corteza, las flores y otras partes de las plantas. Aportan a las plantas sus aromas, además de protegerlas y juegan un importante papel en la polinización. Beneficios de los aceites esenciales Los aceites esenciales contribuyen a una serie de beneficios. Además de los que dan a las plantas y de sus agradables fragancias, los aceites esenciales se usan, en la preparación de alimentos, los tratamientos de belleza y las prácticas del cuidado de la salud. Gracias a su aromaterapia podemos utilizarlos para tratamientos de belleza y bienestar e incluso como productos curativos. Tienen tres usos clave, relajantes, revitalizantes y estimulantes. Productos recomendados Promociones Farmaid igual 17.521, 25.091, 32.357 Los mejores aceites esenciales para respirar mejor Existen aceites esenciales que posean unos beneficios que nos ayudan a respirar mejor, y a calmar las molestias producidas por las vías respiratorias. ¿Quieres saber cuáles son? De la banda Es uno de los mejores. Este aceite sirve para todo, desinflama, descongestiona y relaja. Es muy útil en los casos leves de catarro, infecciones de garganta o bronquios. Podemos aplicar unas gotitas debajo de la nariz para destaparla y respirar mejor. De clavo dulce Este aceite posee compuestos antiespasmódicos y antivirales que frenan las molestias causadas por infecciones respiratorias, sus activos relajan los conductos respiratorios, y calman el dolor de pecho causado por el asma. Aroma de eucalipto El más fresco Es uno de los mejores remedios para las vías respiratorias, ayuda a despejarlas y se inhala directamente del frasco o con poner un poco en el pecho. Es ideal para la bronquitis, tos y congestión. De incienso El aceite esencial de incienso cuenta con activos naturales que le aportan propiedades expectorantes y antiinflamatorias. Podemos aplicarnos unas gotitas en el pecho como un suave masaje para la descongestión de las fosas nasales. De árbol de té Remedio natural contra las infecciones y dificultades respiratorias. Contiene propiedades antibióticas y antivirales, gracias a su aplicación se reduce la producción de moco y calma la tos, de orégano. Aceite prodigioso para mejorar la capacidad de respirar. El timol y el carbacrol despejan las vías respiratorias, en especial en casos de asma, bronquitis y resfriados, tomillo. El tomillo podemos tomarnos lo con té para tratar los síntomas de catarro, gripes, bronquitis, incluso asma, romero. Es una delicia de la comida pero además, nos puede servir para descongestionar y aliviar el dolor de cabeza causado por la sinusitis. Al conseguirlo, se ponen 4 o 5 gotitas de este aceite en una olla a inhalarlo. Limón Es uno de los aromas favoritos. Es muy energizante y es útil para la gripe, dolor de oídos o garganta irritada. Un toquito para calmar la tos es poner en un vaso agua caliente, una cucharada de miel y unas gotas de aceite esencial de limón. Hierbabuena y menta Tienen un componente clave que hace despejar las vías súper rápido, el mentol. Su aceite ayuda a tratar síntomas de tos, sinusitis, asma, bronquitis, resfriado y congestión nasal. Nuestro bienestar está en el aire que respiramos y más en la época que viene. Pruebalos y respira como nunca con estos aceites esenciales perfectos para tus vías respiratorias. Tener en cuenta, antes de aplicar los aceites se debe hacer siempre una prueba de sensibilidad en la muñeca o detrás de la oreja para impedir reacciones indeseadas.